Vamos contra Terra en la primera, Let's Go. Hoy, vamos a reclamar lo que hemos perdido y reclamar nuestro mundo de casa. Y que la luz de la Combo nos guíe. O no se oirá nada, porque hay veces que la música suena muy alto. Tienen canciones que suenan muy alto y hay otras que son ambientales. Entonces, no sé muy bien. Como siempre pongo música de la mía y sé muy bien cómo tirarla con esto. Pero bueno, vamos a hacer la prueba de multi-stream a ver qué tal. Vale, está todo bien. Vamos a ver esta primera partida. Y ya os he dicho cómo voy a jugar. Así que vamos a intentar ganar desde el principio con ese estilo. Eh, no ha salido el Kronos. Puta madre. Hay un poquito de lag. Siempre en la primera partida del día me da un poquito de lag. Y esta vez se ha comido el Kronos. Mejor que lo que suele pasar es que se me come... Mierda, me quería hacer eso. Si me come la primera... La primera sonda, yo le pulso a la Q para que la empiece a producir y a veces no la produce. O cago el split de workers nomás. Esta vez a... El pico de lag no... No me ha impedido hacer eso, así que... Perfecto por esa parte. Vale, a ver cuánto gas... Un gas. Estaba preparado para chapar por ahí. Oh, me ha puesto un email block. Menos mal que yo siempre empiezo el Siloth antes de bajar y si tengo que cancelarlo lo cancelo. Así que ya tenía el Siloth como 10 segundos avanzado. Vamos a poner el pylon en el segundo gas para no perder mucho tiempo. Y aquí vamos a poner un Plexi porque ya me tengo que adaptar. Debería empezar con Adepta, pero voy a empezar con... Voy a empezar con... Stalker. Voy a cancelar este Proof para sacar la segunda base rápido. Porque el... El pylon este... Tengo ya aquí preparado. Voy a poner un Gate y... Y lo demás va a ser estándar. Pero quiero... Poder contraatacar... Relativamente rápido. No va a haber ninguna tenda lastia. Vale, lo he hecho bastante bien ahí. He podido bajar el Reaper. Eso está muy bien. Empecemos... Jodidos por el deal... Por el eBay block, pero... Dentro de lo que cabe... Creo que he gestionado la situación... Decentemente. Y ahora en cuanto tenga esto voy a poder warpear... Unidades cerca de su base. A ver si puedo... Mola estar aquí un poco. Está una base, ojo. Voy a empezar a hacer unidades. Ah, vale, está ahí... No tienen nada. Acabo de retrasar su... Ostias. No voy a seguir ganando este trade. A no ser que haga algo... No, no ha colado. Pero igualmente... Si mantengo la presión... Y no dejo que... Que acumule Cyclops... No, no se puede... No sé... No voy a seguir ganando el Saiyacron... No voy a seguir ganando. Es justo que... No voy a seguir ganando. No voy a seguir ganando. No me puedo dejar que acumule Cyclops... No voy a seguir ganando. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahh! He subido sin blink y lo voy a apagar He estado visiendo el high ground, he golpeado una defta para darme visión Nooo, ostias, tengo que golpear otra defta Digo, un marine de gratis, pero he acabado las sombras sin creer Así que he perdido la defta, ha salido desfavorable de entrada Hecha... Vale, ya se que voy a cerrar Vale, es que no tengo gas, pero no estoy saturando esto Tu reservas de minerales son insuficientes Esto va a ser control 5 para los drops, esto control 6 Esto aquí para visión del high ground Agregar al 6 5 controlando los drops Y... Subiendo en economía Estoy poniendo demasiadas sondas en cola Ahí está el control 6 Menas Segunda robótica Tiene que haber empezado el Colossus antes de la segunda robótica Debes recolectar más gas de sped Debes recolectar más gas de sped Debes construir pilones adicionales Baja Ahí sale el drop Se necesitan pilones adicionales Campo de minerales agotado Y ahora deberías planearte una Y ya está el control 7 Campo de minerales agotado Y ahora deberías planearte una Vale, ha puesto la tercera. El drop ha sido para moverme de la puerta. Si es control 6, me he movido de la puerta y ya no ha enviado el drop, parece. Voy a tomar yo mi cuarto. Tu reservas de minerales son... Ahí se está moviendo la B, ¿viste? Ataca en tu pilón. No tiene suficientes minerales. 68 workers... Voy a contar mal lance, se me olvidó. Ahí está el drop, ¿lo habéis visto? Estaba metiéndose por aquí el drop. Lo voy a hacer en subvisión para ver si entro. Yo tengo muy pocos hits. Vale, ahí está. Tengo muy pocos gates. Muy 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 pocos. Vale, paramos el primer ataque. Qué... Me gusta poner mi tecnología ahí, pero bueno. O sea, mis gates ahí. Se necesita una. Tu investigación. Antes de que sumen muchos vikings, tengo que atacar con los holosafras que sean útiles. Me está atacando por abajo. No es mal que tengo el... El step bien colocado. Para darme la visión. Me está dando una visión que me está sirviendo mucho. Va a rotar ahora hacia arriba. Para atacarme a la otra base. Vale, ya tengo disruptors. Tengo algo diferente. Me llegó el más dos. Y ataque. A ver si me lo encuentro. Se está moviendo. A ver si puedo hacer esto. A ver si puedo, a ver si puedo, tío. Vamos a meter la visión. Oh, let's go. Funciona. Ya estaba mirando. Está dividiendo su arma. Vale, está haciendo una cóncava ahí. Vamos a ir sacando tormenta para la rotación de... Y no voy a pelear sin mis mejoras a pesar del daño que he hecho. Está sacando la puerta base, él no quiere pelear ahora. Vamos a pokear un poco, antes de que tenga Vikings. Que ya tiene unas cuantas. Aparte porque estoy maxeado tengo que pelear un poco. Quiero poner una cóncava pero como yo sé dónde está y sé dónde está su cóncava, voy a atacar por el lado más débil. Nos está reaccionando. Vale, quiero atacar por detrás. No, quiero un base trade. Ok. Vale, ahora tengo tormentas. Me ha llegado justo la tormenta. Y ahora le puedo zonerar, tengo muchos disruptors. Vale, construyo la base. Le puedo zonerar con todas las polas que tengo. Se que su army está por encima de la rampa, ahora mismo. A la mierda todo eso. Vamos, que buena. Gigi, vamos.